¿Qué es eso que viene volando? ¿Es un melón? No, 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 es un dirigible de la época del Tercer Reich y está lleno de un gas y flama de como el que más. Hindenburg, helió por todas partes, Hindenburg, de lejos parecía un gran melón, Hindenburg, tanto globo pa' ir tan despacio, Hindenburg explotó y luego hizo ploz. Oye, Lars... ¿Os presento a Lars? Buenas noches, soy Lars. Me saqué el carnet de piloto en un cursillo de CCC. CCC alemán, no os penséis. En realidad, claro, en Alemania sería como más duro en KKK o algo así, ¿no? Llevo el cepelín con un volante muy chiquitito. Ahí donde lo veis el cepelín es muy rápido, es muy ágil, es como el leopardo del aire. Y hago así, el cepelín va pa'allá a cabo de unos cinco o seis minutos. Voy pa'bajo, en diez o quince minutos empezamos a descender. Una maravilla. Vale, él es Lars, ¿vale? Y yo soy Rudolf, que soy el copiloto. Él era el listo, entonces él se puso a pilotar. Y entonces yo le digo... Estamos en la carlinga, ¿eh? Vale, estamos desde arriba viéndola. Y le digo... Oye, Lars, ¿no te parece que aquí huele un cepelín a gas? Que los alemanes al loro los juegos de palabras que hacían, ¿eh? Ya en aquella época. Luego ya... Mira, a ver... Si aterrizas mientras yo me fumo esta faria aria. A ver, ribad vosotros faria con algo. Pa' aterrizar y ha encantado, si no fuera porque ha explotao. Hindenburg, Helio por todas partes. Hindenburg, de lejos parecía un gran melón. Hindenburg, tanto globo, pa' y tan despacio. Hindenburg, explotó y luego hizo plop. Wow, 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 Hindenburg pegó un pepinazo. Andalars, guárdame la vitola, que mi chico se las colecciona. Las vítolas, vítolas, vítolas. Hindenburg, Helios por todas partes. Hindenburg, de lejos parecía un gran melón. Hindenburg, de lejos parecía un gran melón. De villaconejos, Hindenburg, tanto globo, pa' ir tan despacio. Hindenburg, de lejos parecía un gran melón. Hindenburg, explotó y luego hizo plop. Wow, 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 wow. Hindenburg pegó un pepinazo. Hindenburg, de lejos parecía un gran melón. Gracias. 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 Gracias.